¿Estás seguro que quieren trabajar acá? Sí, yo creo que todos puedan bailar Acaban de hacer más que bailar Vayan, ya estamos cabrinos Bueno, muchas gracias Gracias Hoy desperté, todo agitado, atontado Porque soñé que tú estabas a mi lado Ups, creo que de nuevo me he enamorado Pero esta vez me tocó un crash imposible Que hay quien se cree para jugar con mis feelings Ya sé cómo todo terminará Fu, bebé, sueño siempre Ay, bebé, estás en mi mente Tanto que no quiero despertar Nunca mamá más Ups, bebé, te ves muy sexy Ay, bebé, me vuelves crazy Y otra vez no quiero despertar Nunca mamá más ¿Cuántas veces nos gustamos? ¿Cuántas veces dijimos, mi amor? En mis sueños somos la pareja envidiada por todos Baby, date cuenta que te amo Pero la verdad es que en la realidad no hay nada entre los dos Si alguien desespera Si alguien desespera, ese soy yo Porque no puedo estar con vos Ya fue, yo te espero en mi cabeza Ups, bebé, te sueño siempre Ay, bebé, estás en mi mente Tanto que no quiero despertar Nunca mamá más Uh, bebé, te ves muy sexy Ay, bebé, me vuelves crazy Y otra vez no quiero despertar Nunca mamá más Hey Vamos Yeah Woo Yeah, baby Ay, bebé, bebé En mis sueños yo te espero cada vez que yo me acuesto Ay, bebé, bebé En mi cabeza yo te extraño cada vez que yo despierto No quiero despertar No quiero despertar nunca más Oh, yeah Ay, bebé, bebé En mis sueños yo te espero cada vez que yo me acuesto Ay, bebé, bebé En mi cabeza yo te extraño cada vez que yo despierto No quiero despertar No quiero despertar Nunca más Uh, bebé, te sueño siempre Ay, bebé, estás en mi mente Tanto que no quiero despertar Nunca mamá más Uh, bebé, te ves muy sexy Ay, bebé, te vuelves crazy Y otra vez no quiero despertar Nunca mamá más Nunca mamá más Nunca más Nunca más